estos son tiempos diferentes es tiempo de quedarse en casa compartir en familia y cuidarnos más que nunca en los molinos mujer queremos acompañar esta cuarentena por eso hoy vamos a compartir una receta que me parece que está deliciosa y súper fácil unas alitas que podrían ser picantes acompañadas con cascos de papas ajo y romero aquí les dejo todos los ingredientes el paso a paso y ustedes después nos cuentan cómo les voy y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.